Continúa la jornada 9 de la segunda etapa de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Orense vs Barcelona Partido de jugarse en el estadio 9 de mayo de Machal a partir de las 15 horas con 30 Por un lado Orense llega a esta fecha 9 de la Liga Pro logrando una importante victoria en condición de visita Ya que terminaron derrotando por 2 a 1 a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo Con esta victoria el cuadro machaleño se ubica en la sexta posición con 12 puntos Orense necesita seguir sumando puntos en esta segunda etapa para alejarse más de la zona del descenso Actualmente en la tabla acumulada ocupan el puesto 14 con 22 puntos Por su parte Barcelona llega a esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano Derrotando en casa por 2 a 0 a Deportivo Cuenca Con esta victoria el cuadro amarillo se ubica en la tercera posición con 17 puntos El día de hoy el cuadro canario necesita una victoria para retomar la primera posición en esta segunda etapa Que actualmente la ostenta el club Sport ML con 18 puntos Actualmente en lo que va a esta segunda etapa el cuadro canario ha logrado 5 victorias, 2 empates y 1 derrota Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Orense y Barcelona Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Pro 2020 El cuadro machaleño de Orense alinearía de la siguiente manera Con Silva, Ceballo, Lencina, Carcelén, Jonso, Cetre, Caicedo, Rodríguez, Arboleda, Alaniz y Angulo Mientras que Barcelona alinearía de la siguiente manera Con Burray, Castillo, Aymar, Rivero, Velasco, Piñatares, Molina, Preciado, Martínez, Díaz y Alves Y bien amigos como ven este compromiso entre Orense y Barcelona Quien cree que se termine llevando los 3 puntos el día de hoy Será Orense o será Barcelona Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Compartir el video, dale me gusta Y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos